El gesto de Lionel Messi cuando uno de sus hijos le pide agregar una caja de cereales al carrito de compras. Sigue siendo viral la llegada del futbolista Lionel Messi a Estados Unidos para su nueva etapa como jugador del Enter Miami en la Major League Soccer, MLS, punto. El argentino fue tendencia mundial luego de que se dejara ver en un supermercado haciendo algunas compras en compañía de su esposa Antonella Roccuso y sus tres hijos Tiago, Mateo y Ciro. En uno de los muchos videos que sé. Viralizaron se puedo ver el momento en el que Ciro, el menor de sus hijos, le pide al campeón del mundo que agregue un producto que le llamó la atención al carrito de compras. Su papá puede comprar toda Sudamérica si quiere y todavía le pregunta que si puede meter el cereal, dice el encabezado del video publicado en Twitter. Cabe recordar mis amigos que el futbolista ha dicho que él es un ser humano y por eso hace cosas como todos los demás va de compras juega con sus hijos. Muchos le llaman un Dios más a él no le gusta porque dice que Dios es uno solo. Y no es él también se puede observar la educación de los niños aún sabiendo que su padre es mega millonario. Piden permiso para comprar algo que quieren. Piden permiso para comprar algo que le llamó la atención al carrito de compras. C type y al carrito de compras.